¡Hola! Bueno, esto es un tutorial que me ha pedido la ULOS, que ahora se llama Laurita, de cómo subir un vídeo a YouTube. Como va a ser muy corto, pues ya de paso os voy a decir que os paséis por los blogs ganadores de nuestro querido Diverdiario, ¿vale? Bueno, empezamos con el tutorial. Tenemos que estar en la página de inicio de YouTube. Y le damos a subir vídeo. Entonces nos saldrá esto. Los vídeos pueden tener alta definición, un máximo de 15 minutos y una amplia variedad de formatos. Pues le damos a subir vídeos, a subir vídeo. Y yo, pues, voy a subir uno que ya tengo subido, pero que en verdad no lo voy a subir. Vamos a ver... Por ejemplo, un vídeo... Por ejemplo, este... Vale, subimos un vídeo y de aquí ya ahora mismo nos olvidamos. Y bajamos aquí, información del vídeo y configuración de privacidad. Título, pues, tienes que ponerle un título al vídeo. Descripción si quieres, etiquetas, por ejemplo, tutoriales, o test, o avisos, o lo que sea, categoría. Yo siempre pongo gente y blogs, excepto cuando es una traducción, que pongo música. Privacidad, yo recomiendo que tengas que ser público. Porque o si no, los demás usuarios no lo pueden ver y tendrán muy pocas visitas. Y lo de licencia, no lo entiendo, pero yo siempre lo dejo en licencia de YouTube. Bueno, ahora vamos aquí arriba. Cuando se te vaya subiendo el vídeo, está esta barrita. Y en esta barrita, pues... Va el proceso. Y aquí... ¿Cómo va? Pues, 1% de momento. Aquí, los minutos. No te fíes, porque siempre va a ir bajando, subiendo. ¿Ves? Ahora mismo va subiendo, pero nunca tarda eso. Y lista previa, aquí te saldrán imágenes del tutorial. O del vídeo, ¿vale? Bueno, ahora voy a anunciar los ganadores para que los visitéis. Uno es... Empezar de cero guión blog punto blogspot punto com. Que quedó en el tercer puesto. Está muy bien. Yo os recomiendo que lo visitéis. Por lo visto, acaba de cambiar el diseño. Y aquí tiene todo lo que ella hace. Se dice diseños muy buenos. No es este. Creo que es el mejor. 20 seguidores. ¿A qué esperas para ser también el suyo? Y aquí lo dije. Queda tercera en el concurso de Happy Smile. Bueno, ahora vamos a ir con la que ha quedado segunda. Que es el guión diario guión de guión laura.blogspot punto com. Y este es el guión. El guión de guión de guión laura.blogspot punto com. El guión de guión de guión. blog. Bueno, y ahora el blog de la ganadora, que es Camellia, del blog blanco-negro-29.blogspot.com. Está muy bien el blog, yo os recomiendo que os hagáis seguidores de los tres, porque son muy buenos. Resuelve dudas, a mi me ha resuelto alguna, igual que yo le resuelto otras. Uy, se ha quedado pillado, ya está. Y bueno, estos son los blogs, el tutorial, y espero que os haya gustado todo. ¡Vecines!